¿Sabe que yo quería ser mimo? ¿Usted qué quería ser de niña? ¿Periodista? Actriz Actriz ¿Usted? Yo periodista Periodista, yo quería ser mimo ¿Sí? ¿Sí? Todavía tengo tiempo ¿Sí practicó? ¿Sí hizo? ¿Puede ser algo? No, la verdad Pero estuve alguna vez en una esquina haciendo malabares No me fue bien Sí ¿Qué quiere que le diga? Déjene más Mejor, mejor baile No me puso la canción ¡Qué pena! Vamos A la... ¿Se acuerda de New Kids on the Block? Era de mi tiempo Sí se nota Se nota, ahí está Se nota Le ponemos energía al noticiero de la Comunidad de 24 Horas Vamos a una pausa Y volvemos con el señor bailarín A ver, otro pasito